Esto es poesía, para los que decían, que yo nunca podría, pero yo bien sabía que después de un tiempo les demostraría Te enfocando las cosas y estamos sonando en grande, la fecha y las orejas, que yo no sé si tú Tengo la gente repleta, de rimas y letras, cuatro años en el trance me han convertido en un poeta Ser buena gusta y la misión está completa, mi vocablo es certero como tiros de escopeta Se les acaba su cuento, cargan un estilo oxidado y sin argumentos Yo no miento, la gente me sigue porque le agrada, mi música no vende y su autoestima va en picada para abajo Aquí demostramos con trabajo, nadie hará nada por ti, así que motívate carajo Súmate esfuerzo y a tu ego le restas, no hagas nada por nada, que en total siempre se molesta Te desean que yo vaya subiendo, con este pleno de 24 kilómetros Se están muriendo y yo sigo riendo Y ya no creo que me alcancen, esto es poesía, para los que decían, que yo nunca podría Pero yo ya sabía que después de un tiempo les demostraría El tiempo cambió las cosas y estamos solamente en carne La fuerza nació en carne, que existimos de mutantes En primera mandó un saludo, para aquellos que no creyeron, dudaron que miré para arriba y ahora se perdieron En la hipocresía, eso lo sabía, desde hace cuatro años voy pegando de acondía Crejemos que la gente reconociendo, el trabajo duro, mi música va subiendo ¿Dónde quedaron podridos y ya comenzó la clara? No sabes más, te llamo mi mamá Si ocupas unas letras para ti, si tengo en venta Si cantan ya no mientan, cuidado lo que inventan Que llegó la vez de que arrasó con la carnada A propio estilo y flow, al que no cambio por nada La incapacidad no es comparada No es comparada No es comparada Por aquí no hago la mirada Esto es poesía Para los que decían Que yo nunca podría Pero yo ya sabía que después de un tiempo les demostraría El tiempo cambió las cosas y estamos solamente en carne La fuerza nació de cambio En justicimos mutantes Yo Una vez más Si Debo saber Los patrones La verdadera Que quita el mundo Todos los desorden Sin rata En quien vida hay coño Pero Ya se tomaron un premio El mando por locas Para tu mamá La fuerza nació, La fuerza nació, La fuerza nació,